Sí, contento por haber llegado 19. No era mi mejor posición, quería llegar más adelante, pero bueno, hay que aprender de los mundiales y cada vez mejor. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa carrera? Una carrera muy dura. Había muchos puentes que pasaban solo dos botes y por ahí se complicaba para pasar. Hay gente que se dio vuelta. Yo en este caso no me di vuelta nada. Apenas me salté una boya, pero tuve que volver para atrás y volví a retomar. A ver, mundial creo que fue, si no me equivoco, el quinto tuyo. Si lo comparás con otros, ¿cómo fue el nivel de competencia? ¿Cómo fue el nivel de exigencia? Bueno, era el agua muy pesada también, que eso desgastaba mucho, pero hubo un buen nivel este año también y contento, más que nada. Y en la playa, ¿cómo fue esa estadía de casi tres meses en Europa, España, Portugal, compitiendo y midiéndote con los mejores? Bueno, en el descenso del Sella, quedé número 14. El mejor nivel que tuve porque he corrido varios años el Sella y es un buen nivel y hay mucho palista. Es un río muy bajo, complicado, que anduve bien para eso. Y después, bueno, tuviste carreras que has ganado, carreras que has peleado ahí la punta. Imagino que también eso da confianza pensando a futuro, ¿no? Sí, gané el descenso del Miño, que también es una prueba muy dura, que hay algas y algunos rápidos. Y contento por haber ganado esa carrera porque estoy entrenando ahí y conocía por lo menos el río y pude andar bien. Después corrí una de Calla de Mar, que también quedé primero. Y contento porque me prestaron el bote y era un buen bote.